What a joy it is to be with everybody here and to see you thriving and succeeding Now, I'm here today because I want to talk to you about something that affect all of us I want to talk to you about something that affect all of us You know, I want to talk about the gas prices In Hebrew we use the word inflatsia Inflation Yeah, seriously, I won't talk about that Because we are living in an interesting time that we are experiencing another form of inflation Because we are living in a very interesting time and we are living another form of inflation A spiritual inflation It appears to me since 2020 Since the pandemic And it's difficult to discern or to find God right now in the world So we have to have discernment to see what happens in the world In Deilim chapter 89 In Psalms chapter 89 We see this term Akevota Mashiach mentioned Footsteps of Mashiach And it says that on those days it will be even difficult It will be even difficult To recognize God in the world And the question that we continuously seeing And in the book of Peter We see that this question Even asked the believer And the question And we continue In the book of Peter It's this question What kind of people are you going to be? What kind of people are you going to be? And this is the question of the day What kind of people are we going to be in those days? What kind of people are we going to be in those days? So, you know, we are releasing today A very significant work Hoy vamos a lanzar un trabajo muy significativo In 2020 we released the Buenos Neves Seguin En el 2020 lanzamos la Besorá Acuerdo a COVID-19 It was about 1,200 pages Son 1,200 páginas So I released the first 550 Así que lanzamos los primeros 550 Y lo llevé a mi buen amigo Rabbi Gil Al-Hadef El Rabino Gilaf Gil Gil Él no es un Rabino Mesiánico Él es un Rabino Ortodoxo Que no cree en Yeshua Y le pregunté, ¿puedes leerlo? Y una semana más tarde Él estaba llorando Él y su esposa Hannah No solamente lo leyeron Yo quise que Él nos diera Su punto de vista verbal Con mi firma Entonces terminamos con algo milagroso Un libro que habla de la venida del Mesías Fue endorzado por no solo un Rabino Ortodoxo Tenemos más de dos Rabinos Ortodoxos Esto es un milagro Pero esto me dice algo Que Dios no ha terminado con nuestro pueblo judío Aún con estos que no conocen Él está trabajando en ellos Él está preparándolos Y les prometo que todas estas casas de Chabad Dios tiene el plan completo Un día ellos van a reconocer Van a ser la casa de Yeshua Yo te lo prometo ¿Qué va a ser? Dios está preparando la red ahora mismo Y el mensaje en este volumen particular Y no tuve la valentía De lanzar los otros 550 páginas Es un mensaje muy simple Quiero hablar de profecía mucho hoy con ustedes Necesitamos entender acerca de la profecía de Israel Noten esto Tenemos muchas cámaras Tenemos una cámara allá Tenemos otra cámara aquí Un profeta cuando profetiza Tiene solamente una cámara No tiene tantas cámaras Pero viene otro profeta Y mira el mismo evento Desde un ángulo diferente Nebuah Nebuah Es como poner una película Hay dos diferentes clases de profecía Y esto es algo que quiero hacerlos pensar Sobre lo que yo estoy acerca de decir Tenemos una clase de profecía en hebreo Que se llama Nebuah Por Anut Por Anut This word Por Anut Is any prophecy That is negative in nature Esta clase de profecía Es una profecía Que es por naturaleza negativa Y tenemos la otra Que es Nebuah Que es buena profecía El profeta Jeremías nos dice Que el trabajo de un profeta Es traer a las personas al arrepentimiento No es como una persona que dice No, no, no Yo te quiero advertir El profeta no funciona como una rueda mágica Esta es la regla dentro del judaísmo Cómo funciona una profecía Si hay una profecía negativa Que tú lees en la Biblia No tiene que ser Que pasar El profeta Jeremías nos dice Solo una buena profecía Tiene que ser cumplida No una negativa El profeta Jeremías le dice Solamente la profecía buena Se tiene que cumplir Pero no la negativa Solamente porque tú lees algo En el libro de Apocalipsis No significa que tiene que pasar Porque toda la redención Depende en decisiones Que tú y yo vamos a hacer Ahora este tiempo Piensa sobre lo que el profeta dice Gracias Gracias Piensa acerca lo que un profeta le dice a Israel El profeta Isaías dice Go to the header Ve al header The word header is room La palabra header is Lock Un lugar Una habitación Lock the door Cierra la puerta Hasta que la ira pase Hasta que la ira pase Así es Rabino Shapira vino aquí A decir algo interesante Acerca del header De ese cuarto ¿Cuál es la imagen De ese header De ese cuarto? Para eso de ustedes Que están estudiando Un poco de hebreo Representa las tres diferentes etapas En la manera de que Dios mira al mundo Het es por misericordia Es el tiempo de gracia El tiempo que Dios no No juzga al mundo Y tenemos la letra Dalet Que es para Juicio Y tenemos la letra Resh Que es por la palabra Rahamim Misericordia Y esto es muy importante Porque después de Din De juicio Vamos a tener misericordia La pregunta es ¿Cuánto tiempo Voy a estar en ese tiempo De juicio? ¿Cuánto tiempo Me costará moverme A la etapa De misericordia? Esto es muy importante La duración De cada La duración La duración De cada Paso No depende De Dios Depende de nuestras Acciones En judaísim En judaísim En este tiempo Estamos en tiempo De juicio Pero tenemos Pero tenemos la oportunidad De acortarlo Y este concepto De que lo que pasa En la tierra Afecta a los cielos Esto es Es asombroso Dice Como el cielo De la tierra Van a derretirse De una manera En juicio Pregunta ¿Qué clase De persona Debería ser? Y Pedro Nos da la respuesta Tú debes Que vivir Tu vida En godliness De una manera Buena De Dios Santa En santidad Y a través De esto Tú vas a acelerar Lezarez A acelerar La venida Del Señor El Brita Hadashah Nos está diciendo Que nosotros Podemos acelerar La venida Del Mashiach No necesitamos Sentarnos deprimidos En el primer caballo En el segundo caballo En el tercer caballo Porque la historia Va a ser concluida Por ti y yo Tenemos la pena En nuestra cabeza Nos determinamos Cómo el Jeula Va a ser Porque la historia Va a ser concluida Por tú y yo Y nosotros Determinamos La redención Nada se termina Hasta que nosotros Tomemos la acción La profecía Escondicionada La profecía Escondicionada Miren Le voy a dar un ejemplo En cuarenta días Nada No va a haber Nada de Nidive ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se tornaron? Se fueron salvos Nidive fue salvo Porque hicieron Teshuva Se arrepintieron Así que cuando Peter Dice que tenemos Que vivir una vida Santa Entonces tenemos Que hacernos una pregunta ¿Cuál es la definición En la Torah? La Torah Es igual A santidad Romano 7.12 Dice La Torah es santa La Torah es buena Así que la respuesta Que nos da Es muy importante Y necesitamos Torah De hecho Aún en este Shabbat Pasamos Para Shad Nesho Para Shad Nesho No, yo lo siento Esto es solo una introducción No sé que tanto Voy a avanzar Pero esto es muy importante De entender Torah Con los lentes de profecía Yo pasé la cosa Más loca esta semana En Número 2 Romanos Romanos ¿Qué ventaja Tiene ser judío? ¿Qué ventaja Tiene la circuncisión? Y se responde El mismo Es más En todo Porque los oráculos De Elohim Han sido Confiados Escuchen Un rabino Un rabino Judío Mesiánico Me llamó Esta semana Y me dijo Que cuando Pablo Dijo Que los oráculos De Dios Pertenecen A los judíos Que no significa Profecía Y yo le pregunto ¿Qué tú sabes Que son los oráculos De Dios? No ha habido Un profeta En Israel Tomó Moisés ¿Qué piensas Tú que es la Torah? Un libro De leyes Y regulaciones ¿Por qué crees Que Mashiach Vino la primera vez? Mashiach Was a Navi First and foremost He was a Navi He was a prophet Moisés Fue un profeta Todo Todo lo que tú lees Empezando desde Génesis 1 Es profecía Y estos que han leído El regreso De Marrano Kosher Tienen que conocer De memoria Sanhedrin Sanhedrin 99a Todas las palabras Todas las palabras De los profetas Están basadas En la venida Del Mashiach No hay nada En la Torah Que no sea mesiánico Todo es mesiánico Miren Escuchen la Torah De esta semana Tenemos los hijos De Gershon Los hijos de Cajat Los hijos de Merari Piensa sobre esto ¿Qué es Merari? ¿Qué significa La palabra Merari? Los rabinos de Israel Nos dicen Que estos son los tres Hablando Como hablé Antes de De Misericordia ¿Qué es Merari? ¿Viene la palabra Maror? Es un tiempo Que la gente Va a pasar Un tiempo De amargura ¿Qué ahora Cerca de Gershon? De eso Es el tiempo Del exilio De nuestra gente De ahí viene La Gehush Separat Si todo Es profecía ¿Y qué acerca De Cajat? ¿Qué dice En Génesis 49? El ceptro No se irá De Yehuda Hasta que Yehuda Se ponga En sus pies Para que venga El tributo A ellos ¿Qué es el tributo? Shiloh ¿Cuál es el tributo? Shiloh 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 Un regalo Y lo To him ¿Qué trajeron A Yeshua Cuando nació? Shiloh ¿Qué trajeron a Yeshua Cuando nació? Shiloh Y el Homage De la gente Be his Y el Y el Y el lugar De En sus personas Ellos vendrán a él ¿Cuál es la palabra De las personas Vienen a él? Shiloh 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 Es uno de los Nombres de los hijos Los hijos de Levi Si La Gehulah La redención Tiene diferentes etapas Necesitamos entender Gehulah Redención En este contexto Ahora quiero explicarles algo Todo lo que les voy a explicar Está en el libro El remanente de Rebka Esto es una introducción A la introducción De la introducción Del libro No quiero leerte el libro Porque no me lo vas a comprar Soy un rabino pobre Oh my goodness Where am I going with Prophecy Why I got so excited Me emocioné Why I forgot my thoughts El dominio Los hijos Nebuah Los hijos de Levi Menino De Levi La pregunta es Ahora recuerdo Que necesitamos hacer Esto es muy importante Yeshua está en la cruz Y dijo Terminado es Perdón Ve a Jeremías 31 No figurativamente No Él dio una promesa De un pacto renovado Todos sabemos Lo que es un pacto renovado En primer lugar No es para la iglesia Dice Judá Y la casa de Israel Yo No dice En mi Biblia No encuentro La palabra iglesia El pacto Es para la Física Y Si El pacto renovado Si lo reen Contexto Es para Judá Y la casa de Israel Ambos Y hablo de esto Mucho Esto es muy importante Jeremías 31 Está leyéndole una sinagoga En Rosh Hashanah Second day Es el segundo día De Rosh Hashanah Es la sección De la Haftarah Pero no llegamos Al 31 Vamos de 31 1 Al 30 Allí está el contexto ¿Cuál es el El pueblo de Israel? No creo En el error de Efraín Pero deben entender Quiero explicar algo Estoy viendo diferentes puntos Pero necesitamos poner algo Allí en el punto Si tú lo lees En el contexto Literal Del texto Este Cuerpo Llamado Israel Pero también Se llama Efraín ¿Es algún ¿Son las tribus Que están Flotando En el espacio? No No tiene sentido Déjame decirte ¿Quién es Efraín? Yeled Yulad Lanu Benitan Lanu Vai Kare Shmo Pele Yo Etzel Gibor Avial Sal 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 Isaías 9 5 6 A Yeled A Hijo Mi Hijo El niño Mi niño Yeled Y Ben E hijo Mi hijo Is not the same In Ebo No es lo mismo En Hebreo Hijo Un niño Y un hijo No es lo mismo En Hebreo Un niño Es alguien Que es pequeñito Y cuando es Hijo Ya está Completo Es un hombre Completo Y Ramjal Explica algo Maravilloso Pero su nombre En forma singular Significa que los dos Tienen que convertirse en uno Ezequiel 37 Habla de la profecía De los dos Palos Estacas Que se cuentan Y tenemos Algunos maestros Están aquí en Miami Que Dios los ayude Que les dice a todos Los gentiles Que ellos son Efraín físico Efraín Efraín Su nombre es Joseph Son esos que toman El Mashiach Son de Joseph Espiritualmente Yehuda Is those who expect Mashiach Ben David Yehuda Va recibir A Mashiach Ben David What we are talking About here Is the convergence Que estamos hablando Aquí Estamos hablando De la conversión Of the two messiahs Into one De dos messiahs En uno So if I just said Well Yeshua Cannot be Mashiach Así Así Si se le dice Al mundo Yeshua No puede ser El messiah So I say Oh yeah Really Where is the Halaha On Mashiach Ben Yosef Maimonides Never even Addressed Once Mashiach Ben Yosef Not even One time Maimonides No menciona Ni una vez A Mashiach Ben Yosef Es como que Ignoró 1200 años De que se hablaba De Mashiach Ben Yosef El contexto De Jeremías 31-31 El contexto De Jeremías 31-31 Es Building What we call Israel The commonwealth Es 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 Construyendo El pueblo De Israel Estableciendo El pueblo De Israel Y cuando Esto va a pasar Solamente 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 Cuando Ben Yosef Y Ben David Los judíos Y gentiles Se reconcilian En uno Sigue lo que estoy Diciendo Ahora déjame Explicarte En el contexto De profecía Esto es muy profundo Lean esto Lo que yo les voy a explicar Porque Es Porque es Un Nombre Así que El alma De Ben Yosef Y Ben David Se van a hacer En una sola Neshama Yo no tengo Problema Al decir Que Yeshua Es Ben Yosef Y cuando Hay esa Reconciliación Va a recibir Ben David Aquí tenemos Un problema Halágico Grave Se ha resuelto Va a haber Uno Solo uno Pero regresemos Al tópico Por un momento Ese fue Solo un regalo Para estos Hoy es un niño Todavía no es El hijo Pero tú dices Pero el es El Mesías Eso es Irrelevant Niño Niño Pertenece A Israel No es todavía El hijo Para Israel Ahora cuando Los dos se convierten En uno Porque ahora Voy a regresar A Yeshua Él dijo Es Terminado Ahora si vas a Jeremías 31 34 Está diciendo Todas estas cosas Lindas que va a pasar Con el pacto Renovado Lo reciben En tu corazón Lo conoceremos Desde el más pequeño Hasta el más grande Y si realmente Tú eres Honestamente En verdad Lees Lees Jeremías 31 Hasta el 34 Y tú vas a ver El mundo Hoy Y vas a decir Esto no se ha cumplido Todavía Te voy a decir Algo ¿Por qué Yeshua Dijo Está hecho? ¿Por qué Lo dijo? Esta es la clave Geula Redención Es como un libro Tienes capítulo 1 1, 2, 3 Y la redención Empezó En Génesis 1 1 Entonces miramos A Noach Él es un Prototipo Del Mashiach Que fue Rechazado Noach En Gematria 58 Como la palabra Imach Imach Shmo ve Zichro Es rejected In despise Es una foto Del Mashiach Es una foto Del Mashiach Ahora tenemos Abraham Avinu Y continuó La Geula Es otro episodio De la Geula Y luego viene Moshe Con las dos tablas Es otro paso De la Geula De la redención Y tenemos A Yeshua Cuando él dijo Terminado es Está hablando De un capítulo Dentro de la Geula Que ha terminado Ese capítulo El capítulo Ha terminado Los discípulos Miraron a Yeshua En el libro de Hechos Y lo que le preguntaron ¿Vas a venir A llevarte A la iglesia? ¿De dónde Sacamos esta idea De la Raptura De la iglesia Que vamos a ser Levantados Que vamos a tener Habana Aguila En el cielo Cuando Israel Estaba Barbecued Below Cuando Israel Lo está Haciendo Como un asado Acá abajo Es una idea Estúpida No crean Eso No They ask If you come To restore The kingdom To Israel Le preguntaron ¿Vienes a restaurar El reino A Israel? En esencia Ellos entendieron Que Los discípulos Entendieron Que había Otro capítulo Más Para la Geula Ellos entendieron Que la La redención Completa Faltaba Y que dice En Salmos Dice Ponerse La tiara De Dios En la cabeza De Israel Sobre la cabeza De Israel ¿Cuándo va a pasar? ¿No dice Isaías Que todos Ellos Son gustos? Entonces Le damos a ellos Entonces Podemos decir ¿Están listos Para el capítulo Final? Él les dijo No El último capítulo Es tu capítulo Así que le voy a dar Las herramientas Para cumplir El último capítulo Yo les voy a dar El Espíritu de Santidad Para que puedas Escribir Y actuar En el último capítulo Así que El trabajo Del Espíritu de Santidad No es Hacerte hablar En lenguas No para Recibir El juego del cielo ¿Por qué? Entonces no hace sentido ¿Qué vas a hablar En otras lenguas? Y Sofonía Dice que vamos a hablar La lengua Santa It's a tracta Shabbat A Malachim Understand only Hebrew Los ángeles Entienden solo Hebreo Practice Hebrew You want to speak In tongues Practice Hebrew ¿Van a hablar En lenguas Para hablar Con los ángeles? He said I give you Dice Le daré El Espíritu de Santidad Y lo voy a llenar De poder Para que puedan acelerar El tiempo De la última redención Te hacemos la pregunta hoy Entiendan esto La redención Tiene secciones Y la sección final Depende de ti Especialmente A estos que están Acelerando la venida Y tienen un nombre Se llama El remanente ¿Quieres saber Quién es el remanente? El remanente El remanente Son aquellos Que vamos a Salerar El capítulo final El último episodio De la redención Y si tú no eres judío Por nacimiento Y tú En el Shema Israel Es importante Que te pase un pasito Hacia atrás Y puedas decir Dios Yo no soy judío Por sangre ¿Por qué me llamaste aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Él te ha llamado Por un propósito Tú no eres un accidente Que fue rechazado En la iglesia No, no, no No eres lo último Residuo Que fuiste rechazado En la iglesia No Dios te está llamando Por un propósito Porque este remanente Tiene un trabajo De traer a ese niño Y llevarlo A la capacidad De hijo You see It says On Moshe Rabbeinu Dice Moisés dijo They took him The Egyptian Fair wife Took him And it says Clearly in Torah She made him Ben Lo hizo hijo But not regular Ben Pero no un hijo regular She made him Ben Mitzrayim Él lo hizo Hijo de Egipto No Ben Israel No hijo de Israel So we are billions Of billions of Christians That make him a Ben They made him a Ben Así que tenemos A muchos cristianos Que están haciendo un hijo And a Ben Of the war In the environment Not of Egypt The Ben of Israel He has to keep coming And look what happened He was raised up In Egypt Fue criado en Egipto He was loved in Egypt Fue amado en Egipto He was the second to Pharaoh Fue el segundo de Faraón He divorced himself From Egypt Se divorció Él de Egipto And then he returned To Egypt Y regresó A Egipto To the same house A la misma casa That raised him up Que lo crió And he destroyed The same house Y destruyó La misma casa And the Maharal Of Prague Says That's exactly What's going to happen With Christianity And the Maharal And the Maharal Of Prague Dice That's exactly What's going to happen To Israel For Yeshua Return Y ora Por el regreso De Yeshua A la casa de Israel So who's going to do it Who's going to do this job Who's going to do this job That is the topic Of the hour In the Rivka Remnant Este es el tópico Del camino En el libro Del remanente De Rivka La pregunta hoy es ¿Quieres ser parte De este remanente? Amén Before we say amén Amén Let's understand The DNA Of what does it take De lo que toma To become the remanente Ser un remanente Okay we're ready To start now The presentation An hour later Can we put the power phone La presentación Gracias Gracias Thank you The term While they're bringing it Mientras lo trae Acelerando la redención Antes de que venga el Mashiach Gracias The term Sheerit Is the word remanente El term Sheerit Significa remanente This term Appeals 68 times In the In the Tanakhelon Este term Aparece 60 veces En el Tanakh And we're going to try To answer This question today Are you this remanente A guy for the last days How do we How do we Become this remanente Y vamos a tratar De contestar Esta pregunta ¿Eres tu remanente? ¿Qué vamos a hacer Para ese viaje? ¿Tienen algo Allí para pasar El Ok Next Ok El próximo Ok Próximo Próximo No Go back Go back Va para atrás Hacia atrás He's rupturing The slides Here we go Vamos atrás ¿Es el que quiere? This is what you want Perfectly This term Sheerit O remanente El termino Sheerit O remanente Using multiple ways Inside the Tanakh Se usan De maneras Diferentes Dentro del Tanakh Sheerit Yaacov Sheerit Yaacov El remanente de Yaacov Sheerit Yosef El remanente de Yosef It's also called Sheerit Am The remanente Of the people También remanente Del pueblo Also in the book Of Isaiah We see this term Sheerit Bet Israel En el Isaiah Vemos Sheerit Bet Israel Remanente De la casa de Israel Sheerit Agoim Sheerit Agoim Sheerit de las Gentiles Sheerit Yehuda Y el Sheerit de Yehuda El remanente de Yehuda All of those names Todos estos nombres Represent the The people set That are going to be Part of this remanente Representan Ese grupo de personas Que van a ser Parte de este remanente It is not An exclusive A club That is based Upon DNA No es un club Exclusivo Que se basa En ADN Do you think That if you run And convert To Judaism Tu crees Que si tu Corres A convertirte Al judaísmo Por definición Sos parte Remanente No disculpe Lea el Tanakh Solamente El remanente Del pueblo Va a ser Salvado ¿Qué haces Entonces con la liturgia Que dice Todas las personas Son justas Eso se refiere Al remanente Dentro De nuestro pueblo ¿Tú crees que Todos los que son judíos Son parte Del remanente? Yo conozco Muy, muy, muy Malos judíos No es cuestión De linaje Es una imagen De ADN Te voy a contar Una historia real Esto pasó Recientemente En Israel Había una muchacha Que tiene la mitad De Polonia Polaca Y también Yemenita Piensa en esa mezcla Polonia y Yemenita Y esta dulce muchacha Estaba a punto De casarse En Israel Un mes antes De casarse Ella tuvo un cáncer De mono De médula Dice Y si no tiene Esa médula Sabe una nueva médula Va a estar Va a morir En días Ok Ellos lo pusieron En todos los periódicos En Israel Todos aquellos Que tienen Sangre yemenita O polaca Porque quizás Si ellos tienen La misma sangre Puede ser un donante Para esta muchacha Encontraron 50 personas 70% Es imposible Dice que si Se lo tratan De poner Ahí en la médula Espinal La va a matar Tiene que ser 95% O arriba Una semana Antes De que ella Estaba a punto De morir Encontraron La perfecta ¿Saben quién fue? Su propio hermano Es parte de mi familia Por eso es que lo sé Pusieron nueva médula Se casó Y estoy contento Decir que está vivo Hoy Cuando Mashiach Coming Con la venida Del Mashiach Y allow me To quote From El Regreso Morano Kosher Permítame citar Del libro Del Marrando El Regreso He says In Yeshaya 11 What does he do When he's coming? He says V'arijo V'arijo What is V'arijo V'arijo It's come from The Hebrew word Reach Viene de la palabra Hebrea Reach Oler Oler He judged Each and every One of us El va Juzgarnos By Desmere Por el Olfato Y todos aquellos Que fueron al cielo Que cantan Naguila Excuse me The book of Romans Says that Even the believers Are being judged Even the believers Are going to be judged What do you think In 2 Corinthians Paul is speaking About 2 Corinthians Paul talks about Those who have The aroma Of life unto life And those who have The aroma of death Unto death De esos que tienen El aroma de vida Y los otros que Hablan Que tienen el aroma De muerte He is going to Sniff each and every One of us And if we don't Smell And have the DNA Of Mashiach And if we don't Olemos Con el ADN Del Mashiach We perish Pereceremos That's why it says In Malachi chapter 3 That everything Going to be melting From the heat That everything Going to be melting From the heat But it also said That Shemesh Said the car coming The son of righteousness Is coming with healing In his wind Que el hijo de justicia Viene con sanidad En sus armas To heal Para sanar Is going to heal Those who have The DNA of Mashiach Va a sanar Esos que tienen El ADN del Mashiach And it's going to be Burning Y va a quemar Esos que no tienen El ADN del Mashiach So the question of Sheerit Así que la pregunta De Sheerit Es una cuestión De autenticidad De identidad Do we look Lucimos Do we smell Olemos When we look at the mirror Do we see Yeshua Or we see something else O miramos algo más It's a terrible Terrifying thought Es un pensamiento Terrificante So if I want to become Sheerit If I want to become Part of this remanente Si yo quiero ser Un Sheerit Un remanente Parte de este remanente The question become How do I become This remanente La pregunta es ¿Cómo yo me convierto En ese remanente? There is this important Clal This important rule On understanding The Bible in general There is Una regla Muy importante Para entender Lo que la Biblia dice And whether you agree With that or not It's irrelevant Y sea que tú Estés de acuerdo conmigo No es irrelevante They say to understand A term To understand an expression Dice que para entender Un termino Para entender Una expresión You need to see The very first time Tú tienes que ver La primera vez That this term Is in the scriptures Que aparece en la escritura Okay So let's ask The question for a moment Vamos a hacer Una pregunta Where is the very first place Donde es el primer lugar That we see this term Remanente Que miramos este termino Remanente In the context of what situation En el contexto de qué situación Anybody want to guess Alguien quiere adivinar No No Anybody want to guess The very first time We see Sherit Bereshit 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 is a big book Bereshit Chachamba Layla Sherit No The very first time Next slide hermano La primera La próxima La primera vez Que miramos este termino Plitar Mentioning Este termino Sherit Mencionado En la Torah Es in the context Of Yosef Es en el contexto De Yosef Yosef is saying I'm going to make you Sherit En Plitar Yosef dijo Voy a hacerte El remanente Sherit Sobrenatural You know Who Yosef Representa Yeshua The entire concept That we can become Sherit Related to our ability To identify And cleave ourselves To Yosef Todo el concepto De entender Este concepto Es entender Quien es Yosef Now he uses This term Yosef Look how Yosef Describe Usa este termino Y miren como lo describe He used the word Sherit Usa la palabra Sherit Remanente Plita Is really important En la palabra Plita Es muy importante Plita Is a term That represents Something that Is not natural Es un termino Que representa Algo que no es natural Something that is Above nature Algo que es Más allá De lo natural Ani Rojeva Aljamor Lowly Riding upon A donkey Dice Él Ani Se subió Él era El que subió En 2015 Él fue El que se subió En el asno En el asno Que significa Lo sobrenatural Yosef Is telling them That I am going to Provide Sherit To Plita Here This is important Yosef Está diciendo Yo soy El que Subí Al asno Vamos a entender Esta palabra Plita Vamos Para la alta Autoridad De la lengua Hebrea El próximo El diccionario Que es lo más Alto En la lengua Hebrea Hay un nombre Y hay un verbo Primero vamos A lidiar Con la acción De Plita Dice lo que dice La acción De Plita Es la Acción De un Cuerpo Pero Sigue diciendo Completamente Renovado Por medio De una Fuerza Es algo Que te está Dejando Es como Una Fuerza Sobrenatural Que te está Dejando Déjame ponértelo En términos Biblicos ¿Qué es Lo sobrenatural Que te está Dejando Se llama Clipa Clipa Es una Cáscara Cada uno Otros Tenemos Una Cáscara La Clipa Es lo que Tenemos La Inclinación Al mal Y cada Uno De nosotros Tenemos Diferentes Clases De Clipo De Cáscaras Así ¿Quién Es aquel Que se convierte En un Chery En un Remanente Uno Que reconoce Cuál Es esa Más Y Entonces Desafía Su propia Cáscara ¿Tú quieres Ser un Remanente? La primera Cosa Es ser Santo Con ti Mismo No No Miren La Clipa De Tu Hermano La Cáscara De Tu Hermano Sino La Tuya Y Lo Que Tienes Que Hacer Ejection Emisión Sacar Emisión Secreción Regulación Salida Divulgación Todo eso Es algo Que tiene Que Dejarte Pero Tiene Que Dejarte En una Manera Sobrenatural Para Convertirte En un No Es algo Que Tú Piensas Es Algo Sobrenatural Para Que Tú Te Vayas Convirtiendo En ese Remanente Por ejemplo En el Remanente De Rivka Estoy Hablando Sobre Rebeca Y Tienen Que Leer Ese Libro Porque Habla De Nuestra Propia Noten Algo Sobre Rebeca Eliezer Se Presentó Y Dice Wow Mirando A Quien Le Da A Los Camellos Que Dice El Hebreo Mientras Eliezer Hablaba Ella Viene Y Habla Sobre 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 Y La Palabra En Hebreo En Este Texto Es La Palabra Y Y Sale Pero Note Lo Que La Torá Dice No 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 Dice De Que Sale And The Rabbis Of Israel Asked The Question Why The Torah Doesn't Tell us Where She Coming Out Because She Not Coming Out From A Physical Place Ramban Dice She Is Coming Out Of A Spiritual And You Know Where She Is Coming Of The House Of Laban The Aramee 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 Si le das Vuelta A Las Letras Ramay Tienes La Palabra Ramay Dice Viene Está Saliendo De La Casa De Satán Saben De Donde Viene Esa Cáscara Esa Clipot Este Es Un Modelo Para Te Lea Este Libro Porque Es Un Principio También Su Nombre Rivka Ramahal Explica That Her Name Rivka If You Flate The Letters You Get The Word Ha Keber From Your own Grave She Is Experienced A Supernatural Resurrection Today God Is Telling You You Need To Raze Out In A Supernatural Way A Rife Lo Que Lo Estamos Diciendo Es Que Tenemos Que Resucitar Tenemos Que Levantarnos What Yeshua Said To The Paralyzed Men In Matthew 19 Dice Levanta Y Camina Resurrect Arise There Is An Element Supernatural That You Have To Rise Up Sobrenatural Que Tú Tienes Que Levant And Look What It Says Y Lo Que Dice Aquí Continuamos Con La Palabra Remanente Y Mira Cómo Lo Define Una Persona Que Sobrepasa Una Tragedia En Lo Mismo Parte Del Remanente Que Y Viene El Está Sobrepasando Cosas Potenciales Para Ponerte Abajo La Llamamos En Hebreo Nisayon Right There's Trials There's Trials For Remnant Problemas But This Is Important If There's Supernatural And There's Trials What What Is In Between What Is What In Think About The word Nisayon You Hear The word Nisan You Hear The word Ness Miracle Part Of The Remnant Journey And I'm Challenging You Today Because If You Walk In Your Walk And Living Your Life And You Don't See The Nisim You Don't See The The Invisible And Invisible If You Don't See I'm Going To Use Like A Very Simple If You Don't See God Hands Upon Your Life Watch Out That Means That You Are Not Cherit One Of The Things I Talk About In The Book Eliezer Go And Bring Rivka Eliezer Va Y Trae A Rebeca How Long Did It Take Him To Go Get Cuanto Le Tom Para Ir A Traer La Lea La Lengua Sagrada Muy Cuidadosamente El Llegó En Un Día Un Viaje De Una Semana En Un Día Cuando Trajo A Rebeca Hacia Isaac Una Semana Se Convirtió En Un Día Y El Ranjal Lo Llama El Salto Espiritual Hoy Es El Día Si Quieres Ser Parte Remanente Tu Tienes Que Espiritualmente Dar Un Comunidad Mesiánica Tienes Que Dar El Salto Espiritual Debemos Entender Que Cuando Vemos Estos Términos Serit Beputá Es Un Remanente Sobrenatural Necesitamos Buscar Lo Sobrenatural En Nuestras Vidas Necesitamos Caminar En Señales Prodigios Y Milagros No Significa Que No Vamos A Hacer La Abodá El Trabajo Pero Si Solo Hacemos Abodá 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 Y No Vemos Ese Salto Espiritual Estamos Incompletos Cuando Terminemos Hoy Vamos A Orar Por Todas Estas Cosas ¿Qué Hora Es 11 ¿Qué Hora Es Estoy Mirando En Mi Computador Y Son Las 10 44 Podemos Ir Otro Tiempo Más Hasta La Mediodía Y Le Voy A Dar Un Espacio Un Tiempo De Receso Vamos A Creer Hoy Que Dios Va Desatar Este Regalo Sobrenatural Remanente Ahora Aquí está La Noticia ¿Cuál Es la Relación ¿Cuál Es la Relación Entre La Torá Esto es Muy Importante Ponga Atención Dentro La Torá Y El Real Sobrenatural Esto Es Muy Importante Estamos Escribiendo El Libro Vamos Entrar En Libro Bami Vamos Estar Citando Vamos Empezar A Practicar Torá En Bami Como Practicamos Torá ¿Tú sabes Que hay más Miraglos En el libro De Bami Exodos Que en Toda La Torá Si Practicamos La Torá Correctamente Vamos A ver Lo Invisible De Dios La Torá No Significa Que No Miras El Poder De Dios Al Contrario Pero La Pregunta Es Y Eso Voy También A Discutir Contra Mí Mismo Especialmente Por Cualquier Persona Que Piense Tontamente Sobre Convertirse Vamos A Erradicar Esta Plaga Dentro De Los Sepharditas Que Dios Nos Ayude Si Tu Crees Que La Conversión De La Carne Te Va Llevar A La Casa De Israel No Porque Yo Digo Que No Quien Soy Yo El Libro De Esdras Y Nehemiah Hermanos Hermanos Están Returning Esdras Están Regresando Del Exil Voy a Usar Este Término Están Asimilados A Los Judíos Asimilados They Are Knowing Nothing Nothing About Judá No Hay Nada Sobre Judá Cuando Dios Regresa De Hecho Cuando Abrieron La Torah To Read From The Torah The People Cry And Not From Joy Not From Happiness And Tenia Gozo What Is That I Don't Understand Anything So Ezra Does The Most Jewish It Actually Says Give Them Food That's A Jewish Thing The Hebrew Says Give Them Fried Food That's A Jewish Answer If They Just Feed Them They Going Be Okay So Alimentalos Con Fritura Si Van Estar Bien Cubanas They Have No Clue They Are Return To The Land According To The Flash But What The Book Of Ezra And Egemiah Come To How Do We Return According To The Spirit Because A Lot Of You Are In A Proceso Of Return And Especially Those Many Who Are Among The Sephardim Which We Can Trace Probably 500 Years Ago You Have A Very Strong Possibility Maybe Have Some Jewish If We Are 500 Years Or More At You Will Have Linaje Judeo But What Does It Mean If You Don't Have The Spiritual Return Every Monday Wednesday Friday Somebody Call me I I I I I But You Live Your Life In A Way That Is Foreign To The House Of Do One Become Returning To Become This Remnant How Can I To Be Israel And Here We See This Term Sheerit And Plita We See The Book of Ezra It Says Shall we Once Again Violent Your Mitzvot By Intermarrying With Those People Who Follow Such Practices Will You Not Rage Against Us Until Destroy Without Sheerit The Plita Volveremos A Violar Tus Mandamientos Emparentándonos Con Pueblos Que Cometen Tales Abominaciones No Te Indignarás Contra Nosotros Hasta Consumirnos Lo que Quedará Oh Señor Dios De Israel Tú Eres Justo Porque Nos Ha Quedado Un Remanente Pleita Hasta Este Día Aquí Estamos Ante Ti Esta Es La Última Frase Ellos Están Regresando Pero Dicen Estamos Delante De Ti Con Culpa Y No Te Podemos Dar La Cara En Este Momento A Causa De Esto Dicen No Podemos Pararnos Delante Delante Ti Es Remanente Como Remanente Ellos Regresan A la Torah Pero Todavía No Son Remanentes Esto Es Muy Importante La Otra Por Favor Porque Esas Palabras Al Final De Esdra Son Muy Importantes Dice Quien Quien Let's Translate That Word For Yod Quien We La Amod Le Fanecha There Is Nothing No Hay Nada La Amod Fanecha Al Zod There Is Nothing That Justify Us Standing Before Say It Again Dilo Otra Vez Quien Quien La Amod Le Faneja Al Zod Al Zod They Mean Oh We Come Back To Torah We Not Intermarry Them We Don't Eat Shrimp Anymore Ya No Come Camarones No More Camarones No More Camarones Yet Pero This Is Not Good Enough Esto No Es Suficient But That Is Important To Some People Right Now Converting And Going To The Life Of Torah And They Think That Is Going To The Remnant But Esto Está Pasando Que La Gente Corre A Convertirse Corre A La Y Piensan Que Es Remanente De What Foolishness Do you Think That Entering To A Covenant Relationship A Mosaic Covenant Will Make One Remanent The Torah Is The Outer Gate There Is An Inner Gate That Make One Share It We Need To Get Into The Inner Gate So That We Truly Know How Do We Get Into Be There To Know How To A Remanente And This Is About The People Not God The People Already Recognize We Are Not The Remanent So Many Of You Today Going Through This Deshuvah They Return You Go To Deshuvah You Go To Return And You Think It's Good Enough Oh I'm Becoming Torah Observant That's A Bunch Of Mambo Jumbo Foolishness Look What Metsudah David Not Me What The Rabbi Sofía Look Look What The Rabbim Of Israel No I The 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 We Stand Before You With Guilt That There Is No Merit There Is No Merit In Us To Stand Before You As I For The Transgression There Isn't Enough Merit No Hay Méritos Suficientes I Te quiero decirle una noticia Yo guardo Shabbat Yo guardo Shabbat ¿Y como kosher? ¿Dónde está Pira Plus? Mejor que me tome esa Pira Plus A mucho kosher Amo los mandamientos Amo los mandamientos Aún si hago los 613 mandamientos Que no puedo Porque no estoy en la tierra Y no hay templo Y aún Si estoy en Jerusalén Y le digo No lo hagas Hay algo siempre Que tú tienes que dar cuenta Que no hay suficiente mérito No hay suficiente mérito Para pararse delante del Eterno Como un remanente No hay suficiente mérito Para ser un remanente Todavía tenemos culpa Y la culpa está en nuestras manos El remanente Sobreviviente Vino Israel El remanente Tiene que traer Su justicia ¿A quién se le conoce ¿A quién se le conoce Como Adonai Sikeno? Bueno, vamos a ver No saltes Vamos, paso a paso Vamos a ver lo que dice Rashi Por un momento Vamos a ver lo que dice Rashi En el mismo verso Amo lo que Rashi dice La próxima Lo que Rashi dice Dice no tenemos el poder De las buenas obras De los mandamientos Para presentarnos Y existir delante de ti A causa de nuestras transgresiones Nuestros mandamientos son Como cualquier trapo de inmundicia Porque el es santo Santo Están conmigo Esto es muy importante Esto es lo que hemos establecido Hasta el momento Y en el libro Ustedes van a ver Lo próximo El punto De enjoque Esto es lo que hemos establecido Hasta ahora El remanente El remanente Número uno El remanente no es un individuo El remanente es una comunidad Cuando hablamos acerca del remanente No decimos Estoy salvo Pero aún Rav Shaul Habla acerca de todo Israel Ser salvo Y si Rav Shaul Es salvo en ese momento Porque habla de todo Israel Nadie es totalmente Salvo Redimido A menos que sea Corporativamente Como comunidad Así que el remanente Representa una comunidad No un individuo Así que esta es la pregunta Que vamos a hacer Y la vamos a tratar Después del receso ¿Por qué el mérito No está en la Torah? No está en hacer mandamientos? ¿De dónde obtenemos el poder? Para hacer el remanente Necesitamos ver eso Y gracias a Ezra Nos da honor No, no próxima ¿Alguien? Ok, muy bien Muy bien Para esos que nos miran Virtualmente No, 10 minutos latinos Va a ser todo el día Entonces voy a ir a comer Pita Plus con Alex Y la geula se retrasará Antes del receso ¿Hay algunas preguntas? En esta primera parte ¿Está claro para ustedes? No necesitan los lentes Paren con las tonterías Y quiero que los sefardines Paren de estas tonterías Por favor Paremos estos juegos de niños Dentro de los sefardines Voy a estar afuera Para esos que quieran el libro Les voy a decir esto Si yo fuera tú Y tú no has leído ninguno de ellos Yo voy a leer este primero Remanente de Rebeca Voy a leer este segundo La besorada de acorde a COVID-19 Y voy a leer este de último Yo los escribí en la forma opuesta Los tres Y me preguntan por qué Y lo otro que les quiero decir Este es un proyecto que estoy muy orgulloso de El Sidur Ahabat Olam Escribí los comentarios En todo el servicio Para el Shaharit Tu conectarnos de regreso al Mashiach Eso es muy importante Y lo último que he hecho Hemos puesto un curso Si tú obtienes el libro También tenemos el curso Por 50% Incluyendo las notas de estudio Gracias por esos que trabajan en la yeshiva La traducción que ha hecho Tamar Hackman Especialmente Ella tradujo hasta las notas de estudio A español A lot of work